Música Bueno, mi nombre es Jonathan de Cisperes, soy fotógrafo del municipio de Chiriboná Cesar. Bueno, lo que pasa es que en el municipio de Chiriboná existe una cancha de fútbol que está aproximadamente hace 50 años. Entonces, el alcalde municipal decidió hacer una obra, decidió hacer un patinadromo, cosa que no socializó como fuera de vida. Entonces, los integrantes o los miembros de la comunidad, jóvenes, entre otros, decidieron protestar. Los antinotinos que se hicieron presencia y que se arrematieron contra la comunidad, contra los jóvenes, contra la población, casos y sectores aledaños. En este momento se encuentra en un sentamiento y aún persiste. Hay muchos heridos, entre ellos niños de menores de edad. Uno de ellos, un niño menor de 15 años con una herida en la pierna de bala. El primer video, donde estaban mostrando, era la cancha como tal. Se veía el arco que habían tumbado y los antinotinos protegiendo que los obreros hicieran su trabajo. Y al otro lado, acá en la esquina, ahí mismo estaba el personal o un personal o un grupo, porque realmente están divididos por calles, enfrentándose con los antinotinos. En el segundo video, pues, ya había hablado con el mismo personal que me agredió. Estaba grabando y cuando estaba grabando, pues, ahí en el colegio aquí nos refugiamos y no nos dejaron acceder al colegio. Y el mismo estupón, que es el comandante, cerró conmigo, porque no comprendo muy bien, el comandante de Luis Mar, me agrede físicamente, haciendo una herida aquí en el brazo. ¿Cómo haces fotos? ¿Adentro o no puedes? No, estoy grabando, maripú. ¿Cómo se quiere? Salga, 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 salga. Salga, salga, salga. Salga, salga, salga. Yo no quiero participar. Salga, salga, salga. ¡Sácalo, sácalo! ¡Salga! No, 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 no. Ya me salgo, ya me salgo. ¿Ya me salgo? Ya me salgo, 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 ya me salgo. Al paquillo después. Puta, perro desgraciado ese. Yo había hablado con el personal con el que me había golpeado antes. Había hablado, entonces le dije, ¿quién es? ¿Quién es? Le pique mi nombre, le dije que así, le dije, no, igual yo estoy aquí, nomás. Yo guarde distancia, que si fuera de algún otro medio, pues yo, lo protegiéramos, pero ahora. Bueno, sin embargo, yo me alejé y había un grupo de personas hablando, socializando todo el tema, agredieron a los muchachos que estaban en la esquina y yo alcancé a grabar. Nada, que esto no era mío. En una de las palabras cuando aparece en el video, este problema no es suyo, él no debe estar aquí. Pues cuando me agredió, sabiendo que solo simplemente estaba grabando. No, ni siquiera forma parte de los manifestantes, simplemente estaba grabando. Él vino que nos pidió que le había dicho que solo estaba grabando. Y ya cuando así me golpeó. Si trata de ingresar al colegio, los del colegio nos lo dejaron refugiar. ¡Baja, toma fotos! ¿Ya entro? No, estoy grabando, maricón. ¿Está grabando? ¿Sí? ¿Cómo se quiere? ¡Salga, salga, frío! ¡Salga, salga, salga! ¡Salga, salga, salga! ¡Salga, salga, salga! ¡Sácalo, sácalo! ¡Sácalo, sácalo! ¡Salga, salga, salga! ¡No, no, no, no! ¡Ya me salgo, ya me salgo! ¡Sácalo! ¡Sácalo, la forma acá! ¡Ya me salgo! ¡Ya me salgo! ¡Ya me salgo! ¡Al paquillo de puta perro desgraciado ese! Lo único que pasa es que el señor presente, pelador del colegio, es partidario, incluso tenía una cachicha del alcalde municipal. Por obvias razones, no me dejó ingresar a la institución. Mira, sin embargo, en el video se ve claramente que no, ellos ni siquiera se habían dado cuenta que nosotros estábamos ahí. Ellos se podían haber cerrado, nosotros apagábamos cámaras y seríamos normal. Pero la huya del celador, del celador en compañía de otro profesor, alertaron cuando nos hable bien. Si ellos no hubiesen, si ellos no hubiesen por lo menos cerrado la puerta o protegido en ese momento, pues no hubiese pasado nada. Cuando estábamos ahí, nosotros nos refugiábamos porque minutos antes estábamos hablando con ellos, entre ellos el celador y otro profesor, estábamos hablando ya en la parte de afuera. Cuando nos refugiamos, llega el celador y nos grita, no, ¿ustedes no pueden estar aquí? ¿Ustedes no pueden estar aquí? ¡Salga, salga, salga! Palabras que alertaron a los agentes de Germán que se encontraron en el lugar. Sí, si el celador era imparcial o en cierto momento, pues nos hubiese refugiado, cerrado la puerta y no ha pasado nada. Pero nada, aún así nos entregó, por así decirlo, para que nos vieran la rota ahí. Se ve que le pegaron a otro muchacho que estaba refugiado, que dejó la moto como para refugiarse. ¿Cómo fue eso? ¡Ey, ey, suéltalo, suéltalo! ¡Arta el suelo! 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 ¡Arta el ¡Toma, cámame! ¿Tú hicieron nada? No me jodieron Pásame la cámara, te voy a grabar aquí ¿Dónde? Estás partido Ahí lo partieron, mira, ve, te pegaron así El brazo, dale el brazo Mira, ve, no es posible Solo estaba grabando Es que esa vaina caracol Grabame acá, ve A mí a él también le pegaron, ve A mí a él también le pegaron, ve ¿Qué te lo han hicido a su madre a ti? Ay, yo lo trajo, estábamos grabando Mira la cabeza, mira la cabeza No es posible, no es posible Que esta gente venga a hacer esto aquí al municipio Ya, ya, listo, listo Bueno, él era mi asistente Él llevaba el trípode Llevaba la cámara, una Nikon D7100 Y llevaba un trípode Él llevaba mi trípode, era un primo, no estaba asistiendo Cualquier cosa, que ni por la seguridad Por eso sigo filmando después de que me voy El agente del ESMA Con el bate me da como 5 o 6 batazos en el brazo Buscando, también busco la cámara Que fue el primer golpe que me dio en la mano Entonces el muchacho que yo estoy viendo por la seguridad Seguí grabando Y el agente del ESMA que estaba ahí Que se ve en el video, intenta como distraerme Y me tira un perdidón Si lo sigo grabando, tal vez por eso no le hicieron gran cosa O sea, sí le hicieron daño porque le pegaron Se pegaron patadas en el video TV Gracias a Dios, pues no pasó nada grave Porque en el Hospital Regional San Andrés Hay heridos impresionantes Niños que en 16 años Con heridas abiertas A puntos de 18 o 20 puntos en la cabeza Y pues de todo eso están imágenes ¿Cómo está la situación a esta hora allá en el municipio? Bueno, la situación es complicada Se encuentran actualmente varios grupos O sectores de personas, de manifestantes En ciertos puntos esperando, no sé O van a seguir haciendo protestos Y van a defender sus derechos De la manera que sea necesaria El alcalde Gustavo Aroca Realmente no socializó eso No ha hecho presencia Y pues las cosas siguen complicadas Personero municipal Hizo una entrevista a otros medios de comunicación Manifestando que Pues se ha solicitado al alcalde Respetuosamente que deje de agredir al pueblo Y este ha hecho caso mismo No ha hecho En estos momentos se escucha Al fondo ya perdigones Y todo eso Es que no hay demás Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo